Nosotros tenemos un convenio con INDA, la Intendencia, y los municipios que tienen comedores y merenderos, así como otras instituciones de la sociedad civil, tienen convenio mediante el cual INDA colabora con partidas y con víveres. Las partidas a la Intendencia de Cerro Largo nos llegan desde el mes de octubre del 2017. Por lo tanto, podemos decir con total certeza que desde noviembre del 2017 a la fecha los comedores han ido trabajando a total costo de la Intendencia de Cerro Largo. Donde hay comedores además, todo es a costo de la Intendencia, porque además no olvidemos que la infraestructura, los recursos humanos, la luz, el agua, todo lo que se necesita, también corre por parte de la Intendencia o de los municipios en su caso. En el caso de los merenderos, que se reciben partidas de alimentos, estamos recibiendo partidas mucho menores. O sea, si hay que mandar, por poner un ejemplo, 100 litros de leche vienen 50. Por lo tanto, el resto de los 50 los asume la Intendencia. En el caso de las famosas canastas, de manera inconsulta para las Intendencias, que es con quien tenemos, con quien tienen el convenio, dejaron de venir y hoy por hoy tenemos el sistema caído. No hay más canastas, tampoco hay tarjetas, tampoco hay renovación de las tarjetas. Por lo tanto, podemos decir que nosotros estamos, la Intendencia, los municipios, sosteniendo el plan alimenticio del departamento. Sin contar con que en un comunicado de los nutricionistas de INDA, de los técnicos nutricionistas de INDA, ni siquiera son los nuestros, alertan sobre la población con riesgo nutricional y que dadas las últimas medidas inconsultas por parte de INDA a sus nutricionistas, está peligrando gran parte, por ejemplo, 15.000 niños que asisten a, que reciben canasta porque van a dejar de recibir ese complemento nutricional. Nosotros decimos que las Intendencias, y digo las Intendencias porque se replica en todos lados, están haciendo un esfuerzo grande, como la población puede ver, no ha habido ningún lugar donde se deje de prestar el servicio de comedor, el servicio de merendero, pero es importante que se sepa que es a costo total de la Intendencia. Sin contar con el programa Plato Caliente que está en estos momentos funcionando, que también es a costo total y que alimenta, entrega unos 2.440 platos por noche todos los días.